Vamos a presentarles hoy el asistente de diferencias para la marcación, para el proceso completo de marcación que se ha desarrollado con la finalidad de mejorar y optimizar el proceso de la herramienta Marcalic y de esta manera brindarles a ustedes una respuesta a muchas de las inquietudes que nos presentan cuando hacen uso constante de la herramienta de marcación. Me presento, mi nombre es Eliana Guzmán, soy profesora de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Llegué en el 2015 a Redalic en el momento en que se estaba haciendo el análisis de la herramienta de marcación, por lo tanto he participado en lo que es el análisis, diseño, puesta en marcha, pruebas de esta herramienta y por supuesto en todo lo que es el proceso de mejora constante de la herramienta. Mi compañero. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Flores. Yo participo, bueno, aproximadamente desde el 2016, yo participo en Marcalic, en las capacitaciones y en el uso de la herramienta para mejorar la identidad y pues detectar las mejores optimizaciones. Ok, entonces, bueno, la presentación de hoy vamos a iniciar con una pequeña presentación sobre lo que corresponde a las características de este asistente y las ventajas que tiene su uso. Básicamente, el asistente nos va a permitir inferir los datos del artículo, en el caso de los datos del artículo, como siempre se hacían, que es la primera parte que se marca de un artículo. Por ejemplo, normalmente Marcalic solamente infería el título original, los resúmenes y palabras claves en diferentes idiomas. A esto le hemos agregado ahora la inferencia del DOI. Si el artículo presenta su identificador digital de objetos, pues va a ser inferido ahora sin necesidad de realizar la marcación manualmente. Por supuesto, ustedes tienen que tomar en cuenta que todas las inferencias que hace Marcalic deben ser ratificadas y verificadas, ¿no? Y por supuesto, si existe algo que no se hace de forma correcta, siempre existe la posibilidad de ser corregido manualmente. Esta primera versión del asistente para la inferencia del contenido está basada en, o sea, nos basamos en lo que es los lineamientos de formato que establece la norma de citación APA. ¿Por qué? Bueno, porque más del 60% de las revistas que tenemos indizadas en Redalic hacen uso de esta norma de citación. Y las otras normas, muchas de las otras normas se basan en esta norma de citación. Es decir, es la norma más común que utilizan las revistas indizadas en Redalic. Por supuesto, la idea es ir incrementando esta norma de citación, poder que el asistente funcione a medida que vamos a ir sacando diferentes versiones, funcione para otras normas de citación. También cómo funciona para la norma APA. O sea, en este inicio, la norma con la que el asistente funciona prácticamente perfecto es con la norma APA, aunque también se puede utilizar para revistas que utilicen otras normas de citación. Si esas normas se basan en APA o tienen sus propias normas de citación, como muchas revistas, pero normalmente están basadas en APA, pues el asistente también va a funcionar. Este asistente permite inferir el texto completo solamente realizando la marcación de los títulos, las secciones y subsecciones. Como ustedes recordarán, el asistente en la versión actual anterior, porque ya a partir de ayer en la tarde, esta versión ustedes ya la tienen disponible. En la versión anterior de Marca.ly, ustedes debían realizar la marcación de todo el contenido del artículo, es decir, marcar cada sección con su título, su contenido, hacer las citas a los enlaces internos, a los enlaces externos. Es decir, marcar todo manualmente cada uno de los párrafos que contenían el artículo. Ahora, con este asistente, solamente es necesario marcar lo que corresponde a los títulos de las secciones y subsecciones, por supuesto, respetando la estructura del artículo, y esto permitirá hacer una inferencia de todo el contenido del mismo. Se mantiene el formato del texto. Esta era una de las mayores solicitudes que nos hacían los editores, que al momento de realizar la marcación, se perdía el formato, ya sea en formato, me refiero a lo que es la cursiva, negrita, subíndice o superíndice, se perdía al momento de hacer la selección del contenido. Esto, con el asistente de inferencia en el texto, ya no ocurre, ya al momento en que hace la inferencia, mantiene los formatos, lo cual implica que ustedes ya no necesitan estar haciendo el recorrido del contenido del artículo, buscando dónde había una negrita, una cursiva, y asignarlas manualmente. Ya de esta manera se mantiene dicho formato. Otra característica es que nos permite inferir las citas, lo que llamamos en Marcalic, el enlace interno, tanto a referencias como ecuaciones, tablas y figuras. O sea, en el momento en el que el texto del artículo esté la cita a cualquiera de estos elementos del contenido del artículo, pues se van a realizar de forma automática. El asistente para la inferencia tiene, del contenido del artículo, tiene dos pasos. Un primer paso es inferir el texto, como ya les indiqué, marcando solamente la estructura del artículo en cuanto a los títulos de las secciones y subsección. Y luego que esto ha sido inferido, se revisa, por supuesto, como todo lo que se infiere automáticamente en Marcalic, ustedes deben verificar y revisar que esté todo bien. Y una vez que ustedes determinan que está todo completo, todo se está bien identificado, entonces pasamos al proceso que llamamos inferencia de citas. O sea, que el asistente tiene dos pasos, la inferencia del contenido y la inferencia de las citas. Solamente con presionar un botón, el ícono de este asistente, pues automáticamente se generarán todos estos enlaces, tanto internos como externos. Por supuesto, nuevamente, el paso allí es solamente verificar que se hayan hecho todos los enlaces, que se hayan hecho de forma correcta. Y esto, por supuesto, pues va a agilizar el proceso de la marcación. En cuanto al asistente, ese es el asistente de inferencia de texto. La segunda parte del asistente general es el asistente de la inferencia de las referencias. Como ustedes ya saben, Marcalic hace una inferencia en cuanto a lo que es los autores y año de cada referencia. Esto lo hemos completado hasta esta versión que tenemos actualmente en línea, a un asistente que nos permite inferir la fuente y el tipo de publicación, que serían los otros datos que son obligatorios, o mejor dicho, son los únicos dos datos obligatorios en la marcación de una referencia. Una referencia sin fuente, pues sería un documento que no tiene sentido, ¿verdad? Sabemos que Marcalic, la fuente, es obligatorio de marcar. Y, por supuesto, también es obligatorio ya por razones del estándar JATS, que se indique cuál es el tipo de publicación de cada referencia. Es decir, la referencia se refiere a una revista, a un libro, a una página web, a una norma legal, una tesis, bueno, todos los tipos que tenemos. Entonces, estos dos datos, pues son obligatorios, por eso decidimos incluirlos en esta versión para que una vez que ustedes terminan de usar el asistente, pues ya tengan la referencia marcada con los datos, por lo menos que nosotros en Redalip consideramos que son los indispensables para marcar o identificar en una referencia, que serían los autores, el año, la fuente y el tipo de publicación. La idea es, y por supuesto, ir mejorando nuestro asistente hasta llegar un momento en el que podamos inferir todos los datos de la referencia, si es que así lo desea el editor. Porque recuerden que nosotros tenemos dos formas de marcar. La primera forma es marcando solamente los datos que ya les indiqué, autor, año, fuente y, por supuesto, indicando el tipo de publicación. Eso es lo mínimo que nosotros le pedimos que ustedes hagan. Pero, si ustedes desean hacer la marcación de todos los datos de la referencia, pues lo van a poder agregar luego manualmente de la forma tradicional con los que ustedes han venido trabajando en la marcación de las referencias. Entonces, bueno, básicamente esas serían las características que tiene el asistente completo. ¿Qué ventajas y por qué se decidió hacer este desarrollo? Bueno, las ventajas es porque la principal ventaja es que disminuye significativamente el tiempo total de la marcación. Antes, al marcar, o si ustedes no hacen uso del asistente, porque de hecho todavía ustedes pueden seguir haciendo la marcación como ustedes la hacen, hasta el momento que es marcando todo manualmente, esta forma la mantenemos. Si ustedes no aceptan el uso de los asistentes, pues van a continuar usando la herramienta como lo han hecho hasta el día de hoy. Pero, por supuesto, nuestra recomendación, por todas las características que ya les mencioné y las ventajas que vamos a ver ahorita, es que ustedes utilicen este asistente. La principal ventaja es la disminución en el tiempo. O sea, hemos hecho pruebas con nuestro equipo interno de marcación, hemos hecho pruebas nosotros en el desarrollo del asistente, y pues sí notamos una reducción significativa del tiempo de marcación. Por supuesto, esto es lo que todos queremos, invertir menos tiempo, menos trabajo o menos tiempo de nuestro proceso editorial de la revista en realizar la marcación para obtener el XMLJazz y todos sus productos. Además, también detectamos que es posible reducir los errores en la marcación, tanto de forma como de fondo. En este sentido, nos referimos a que al momento en que la marcación se hace de esta forma automática, pues ya la estructura del artículo va a ser más fácil de determinar. Así como también cada uno de los elementos. También nos permite darnos cuenta si no está bien enlazada lo que corresponde a la cita con la referencia. A veces nos encontramos, y cuando estamos dando las capacitaciones, es muy común, que nos encontramos con artículos que tienen referencias que no han sido citadas en el texto. Esto no es necesariamente un error, esto sobre todo es una política editorial de la revista, que permite que sus contribuciones tengan referencias que no son citadas en el texto. Aunque la tendencia general en la mayoría de las revistas, lo que trabajan es obligando al autor a citar todas sus referencias, porque no es una bibliografía, realmente esa sección del artículo se llama referencia, precisamente porque está citada dentro del texto. Hay quienes sí permiten trabajar con una bibliografía en la cual incluyen un material que no necesariamente es citado directamente en el contenido del artículo. Pero para aquellas revistas que sí usan referencias, pues se pueden dar cuenta si, por ejemplo, tienen una referencia que no ha sido citada en el texto. O lo que sí ya consideramos un error es que exista una cita en el texto que no tiene una referencia. Eso, por supuesto, pues sí es algo que no debería ocurrir. Otra de las principales características de cuando nos referimos a reducir errores de forma es en la estructura del artículo. A muchos editores, cuando inician en la marcación usando marca, les cuesta un poco establecer la estructura correcta del artículo cuando está dividida en secciones y subsección. Entonces, a veces, todas las secciones las ponen dentro de una sola sección o no respetan las subsecciones y las marcan como secciones independientes. Entonces, esto genera que al final la estructura del artículo que está organizada en secciones y subsecciones no se respeta. En este momento, como vamos a marcar solamente los títulos de las secciones y subsecciones, pues es más fácil determinar y manejar en una sola ventana observando directamente esa estructura. Y nos es más fácil determinar si estamos cometiendo algún error en cuanto a la marcación de este contenido. Además, en cuanto a la marcación de las referencias, pues nos va a facilitar el proceso de identificación de los datos porque ya, como lo van a ver, no tenemos una lista de referencias con las cuales ir trabajando, sino que el asistente nos va mostrando únicamente la referencia con la que estamos trabajando. Entonces, tenemos nuestra atención totalmente focalizada en una sola referencia. No es que estamos viendo una lista y si movemos hacia arriba o hacia abajo la ventana, entonces nos desubicamos, no vemos bien cuál es y si la referencia es muy larga, entonces no vemos el inicio de la referencia. Entonces, bueno, esto hace que la ventana del asistente solamente nos va a mostrar la información de la referencia con la que estamos trabajando. Entonces, esto hace mucho más fácil identificar los datos, específicamente lo que es la fuente y el tipo de publicación. Ya esto se los mencioné. Le permite al editor detectar los posibles errores en cuanto al vínculo cita-referencia, lo que les indicaba. A veces existen citas en los artículos que no tienen una referencia, lo cual es un error, lo cual debe ser corregido, sobre todo si el editor utiliza marca LIC en el proceso de diagramación de sus artículos, pues todavía está a tiempo de corregir estos errores. No es correcto que yo cite un documento que no ha sido referenciado. También nos permite validar que todas las referencias estén citadas en el texto, así como que está correcto el apellido, el año de la cita, porque también nos encontramos con eso. Es muy común encontrarlos con una cita que hace referencia a un año y cuando vamos a las referencias, el año es otro. Entonces, esto también va a permitir como hacer esa revisión de lo que es la información del vínculo entre cita y referencia, que es un proceso que a veces no se toma o no se le da tanta importancia y, bueno, ya sabemos que debería ser tomado en cuenta en cuanto a lo que es la diagramación o el contenido de un artículo. Y otra ventaja es que optimiza la funcionalidad de los productos y la marcación. Nosotros nos encontramos, especialmente los visores, era común encontrarlos cuando hacemos nuestras revisiones sobre la marcación que realizan los editores, porque nosotros, a pesar de que no podemos garantizarles que vamos a revisar detalladamente la marcación, sí hacemos un proceso de control de calidad, en el cual nos damos cuenta de que muchos editores, por cuestiones, me imagino, de tiempo, que es lo que suponemos, no realizan los formatos, o sea, por ejemplo, si hacen la marcación, no agregan los formatos de cursiva, subíndice, superíndice, negrita, o los enlaces externos a las direcciones URL. Por lo tanto, pues, la vista final en estos productos de la marcación no tiene la misma calidad que tiene la revista como tal en un PDF, o en el PDF original. Por lo tanto, pues, esta forma ahora de utilizar el asistente al mantener estos formatos y además agregar todo lo que son el vínculo, lo que llamamos enlace interno entre las citas, referencias, entre el llamado a una tabla y la tabla, el llamado a una figura y la figura, pues, era opcional. Y muchos editores, por razones de tiempo, no los hacían. Ahora con el asistente, esto se va a hacer bastante, de una forma bastante óptima, y pues va a mantener la funcionalidad en los visores. ¿Cuál es la funcionalidad? Bueno, que si usted está leyendo un artículo usando un visor de Redalic, pues, va sencillamente con pasar por encima de la cita a una referencia, solamente con pasar por encima el cursor de su mouse, va a encontrar o va a hacerle, va a mostrarle la referencia. Igual con el llamado a una nota, igual con la cita a una figura, a una tabla. Entonces, esto se estaba perdiendo, o en algunos editores se estaba perdiendo, porque yo imagino que por razones de tiempo, pues, no lo estaban haciendo, no estaban haciendo este trabajo. Tampoco a las direcciones URL, y el visor desde Redalic tiene una funcionalidad que si pasa el cursor encima de una dirección URL, pues, podemos ver una previsualización de dicha dirección. Esto no solamente de dicho sitio o contenido en Internet, en la web. Esto no solamente es una ventaja para el usuario o el lector de la revista, sino que también nos permite a ustedes como editores verificar si las direcciones URL que están citando sus autores todavía están disponibles, porque nada hacemos con poner una dirección URL, y cuando uno quiere ingresar para ver la referencia, pues, ya ese contenido no está disponible. Entonces, con esa funcionalidad, es rápido ver si esa dirección URL todavía está disponible. Entonces, bueno, como ven, este desarrollo que tenemos ya un tiempo realizando, este, ha tenido bastantes pruebas, no está, por supuesto, todavía es nuestra primera versión. Todo, como todo en Redalic, siempre estamos buscando mejorar, hacerla lo mejor posible, ampliarla, siempre tomando en cuenta las observaciones de ustedes. Cualquier observación que ustedes tengan, nos las pueden hacer llegar con mucho gusto. Nosotros siempre estamos escuchando lo que ustedes opinan sobre nuestros productos, sobre lo que nosotros hacemos, y por lo tanto, pues, les agradeceríamos mucho si esto llegara a ser. Para hacer más dinámica la capacitación, vamos a pasar ya a la parte de mostrarles el asistente. No vamos a hacer la demarcación de cómo se crea un número, y explicación detallada de cómo agregar un artículo, ni nada de esto, porque, pues, ya no hay ningún cambio en ese proceso. O sea, sigue siendo igual. Significa que ustedes igual van a ingresar a Marcalic, van a utilizar su usuario y su contraseña normal, van a ingresar nuevamente a la página de acervo de la revista. Aprovecho para mencionarles, no sé si han notado que ahora Marcalic permite cambiar el idioma de presentación de la herramienta. Anteriormente solo la teníamos en español, pero, bueno, por el trabajo que estamos haciendo en Redalic, de ampliarnos ya a otros ámbitos, entonces, esta herramienta, si ustedes así lo desean, también la pueden utilizar, cambiar el idioma de presentación de la herramienta en inglés. La estructura y la forma de trabajo es exactamente la misma. Entonces, bueno, vamos a pasar directamente ya a trabajar en un número que haya sido, que ya ha sido creado, eso no ha cambiado, el proceso es exactamente el mismo, igual que subir el artículo, el archivo HTML para iniciar la marcación, sigue siendo exactamente el mismo, tampoco hemos realizado ningún cambio en ese aspecto, por lo tanto, pues lo vamos a hacer relativamente rápido para realmente entrar a lo que nos interesa, que es la presentación del asistente de inferencias. Aquí sí es importante indicar la norma de citación, eso sí es algo que siempre debemos hacer, aunque, bueno, sabemos que, como les indicaba, que funciona, está hecho basado en APA, pero, bueno, seguimos trabajando en mejorarlo y ampliarlo para otras normas de citación que no sean tan similares o no estén basadas en el formato APA. Ok, entonces, cuando ingresamos, creamos el artículo, cuando ingresamos ahora a la opción de marcar, va a presentarse automáticamente el asistente para la inferencia del texto. Esto es algo que cambia un poquito el flujo normal de marcación que teníamos, porque recuerden que nosotros al ingresar siempre tenemos tres pestañas o tres secciones en Marcalif, que es datos del artículo, referencias apéndices y, por último, el texto. Esto se mantiene, se mantiene ese proceso, solo que al iniciar vamos a tener el asistente de la marcación del texto completo y luego, cuando lo terminemos de usar, vamos a ingresar a la pestaña datos del artículo y hacer nuestra marcación en el orden como lo hemos hecho hasta ahora. Como pueden ver, pues tenemos toda una serie de presentación de sugerencias de cómo trabaja el asistente, se los explicamos en detalle, les explicamos qué es lo que deben hacer, deben marcar los títulos, nada más. Si una sección no llegara a tener títulos, lo que debemos marcar es al menos cinco palabras del primer párrafo de esa sección y, además, para finalizar correctamente la identificación del contenido del artículo, también lo que hacemos es marcar por lo menos cinco palabras del contenido del último párrafo del artículo. Como les digo, está la opción de no usar el asistente, que es sencillamente presionando la opción de cancelar, aunque, por supuesto, nuestra recomendación es usar el asistente por todas las ventajas que ya les hemos indicado. En el momento que yo presiono el botón de aceptar, pues ya empieza el proceso del asistente en el cual, como les indiqué, solamente vamos a marcar los títulos, tanto de las secciones como de las subsecciones, además de marcar al menos cinco palabras del párrafo final del artículo para poder finalizar exitosamente la inferencia del contenido. Por supuesto, hemos creado, como siempre, solamente una sección en blanco. Suponemos que un artículo por lo menos tiene una sección. Esto aplica, sobre todo, en el caso de las reseñas y editoriales, que pueden ser textos mucho más cortos con una única sección. Entonces, bueno, si hacemos, como indica aquí, hacer clic para seleccionar el título, vamos a observar el contenido del archivo index.html que nosotros hemos subido para realizar la marcación. Eso se mantiene igual, generamos un archivo index.html, lo comprimimos en un formato zip y eso es lo que hemos subido. Entonces, vamos a hacer la marcación, como les indiqué, solamente del contenido de los títulos, nada más. Entonces, bueno, aquí, por supuesto, sí podemos hacer como una vista rápida, quizás para nosotros guiarnos, qué es lo que tiene este artículo. Por ejemplo, aquí veo que tiene una sección 2 que no tiene subsecciones, tiene una sección 3 que tampoco tiene subsecciones, tiene una sección 4 que sí tiene subsecciones, igual que la 5. Entonces, más o menos, para darme una idea de cómo voy a ir creando el contenido que necesito. Entonces, marco la sección número 2, fíjense que aquí cada sección está representada por un recuadro cuyo marco es de color azul para, como por guiarlo un poco y no confundirlo. Podemos, por supuesto, eliminar, podemos agregar subsecciones dentro de las secciones y podemos agregar secciones. En este caso, ya vimos que la sección número 2 no tiene subsección, por lo tanto, voy a presionar el botón agregar sección para marcar el título de la sección número 3. Esta sección número 3 tampoco, observo que tampoco tiene subsecciones, entonces, por eso, automáticamente continúo creando la estructura de los títulos agregando una nueva sección que corresponde a la número 4. Esta sección 4 sí observo que tiene dos subsecciones, 4.1 y 4.2. Entonces, voy a utilizar el elemento o el botón agregar su sección dentro de la sección número 4 para poder marcar la estructura correcta. Esto era a lo que me refería cuando les indicaba que a veces a muchos editores les cuesta identificar correctamente la estructura del artículo. Si, por ejemplo, hago lo que acabo de hacer, que es que me equivoco en el título, en la selección del título, no la hago de forma apropiada, sencillamente la vuelvo a seleccionar. Ok, continuamos, voy a agregar la otra subsección que tiene la sección número 4. Vamos a agregar la sección número 5 y como ven es el ir nada más marcando los títulos. Vamos a verificar, la sección 5 tiene dos subsecciones nada más. Esto lo podemos hacer aquí o si ustedes quieren pueden tener un PDF abierto para guiarse en la estructura. Yo creo que lo más simple es ir revisando como lo estoy haciendo yo para poder ver cómo vamos a ir marcando todo lo que corresponde a secciones y subsecciones. Ya marqué la subsección 5.1 Fíjense que si la sección 5.1 tuviera una subsección pues puedo agregarla. Recuerden que por recomendación de APA máximo podemos tener tres niveles dentro del contenido de un artículo. O sea, la sección una subsección y dentro de ella una subsección. Esa es una recomendación. A pesar de eso pues Marcalit permite agregar tantas subsecciones como sean posibles. Aquí ¿qué hago? Voy a agregar una subsección. No me debo confundir con este botón porque este botón pertenece a la subsección. Yo quiero agregar una subsección en la sección número 5. Entonces veo que este es el botón que corresponde para hacer eso. sigo recorriendo el contenido marcando cada una de estas secciones y ya por último me falta marcar el título de la sección de la última sección. Todavía me quedan dos secciones que es la 6 y la 7. La discusión agrego otra sección hago clic aquí automáticamente se abre. Si quisiera salirme de aquí porque no quiero hacer nada sencillamente hago clic en cualquier parte con el mouse hago clic en cualquier parte y él automáticamente va a cerrar esta ventana. Entonces aquí me falta marcar la sección número 7 y lo último sería indicar cuáles por lo menos al menos cinco palabras del último párrafo las que ustedes quieran. Aquí yo voy a marcar esta una frase de al menos cinco palabras para indicarle al asistente que ahí ese es el último párrafo del contenido. Eso sería lo único presiona el botón inferir y el sistema regresa a lo que es la marcación normal el proceso normal de marcación que es datos del artículo referencias y textos. Solo quiero mostrarles para que vean ya lo que hizo en el texto ya se hizo la inferencia del contenido del artículo tal cual está. Por supuesto esto como le indiqué hay que hacer una revisión cambio que lo haremos ahorita cuando ya lleguemos a esta parte pero para que ustedes observen que esto es lo que el trabajo del asistente fue inferir todo el contenido del artículo solamente realizando la marcación de los textos. Ya no necesitamos hacer la marcación de cada uno de los párrafos como lo hacíamos anteriormente. Bueno aquí hacemos la marcación normal Dani les va a explicar la marcación de los datos del artículo y les va a explicar lo que es el asistente de las referencias y yo luego termino con el texto completo. Perfecto. Bueno pues como les decía mi compañera Eli el proceso sigue siendo prácticamente el mismo del lado derecho tenemos el HTML normal como siempre tenemos nuestros recuadros de datos del artículo referencias apéndices texto completo y el menú en la barra de herramientas que nos permite agregar las etiquetas faltantes a la marcación. Bueno para continuar con la marcación seleccionamos el recuadro títulos dentro del recuadro títulos podemos agregar el título en inglés título traducido a un segundo idioma que en este caso es inglés aquí mismo debemos seleccionar el idioma del título y del lado derecho seleccionamos el texto que corresponde al título como pueden ver es el mismo proceso al menos de datos del artículo podemos si nos equivocamos y cometemos algún error al seleccionar la información podemos volver a seleccionar la información de la misma manera podemos continuar agregando más títulos dependiendo de las traducciones que tenga el título original lo mismo con los autores tenemos un recuadro de autor en donde podemos modificar los datos del autor agregar una segunda afiliación el identificador del autor notas etc todo este proceso que ustedes me imagino que ya conocían si hay alguno de ustedes que no lo conocía pues de todas maneras lo vamos a explicar rápidamente el proceso es muy similar bueno el proceso es el mismo debemos de tener activo el recuadro al cual vamos agregar la información que es el recuadro que se contornea de color naranja y así vamos agregando la información de los autores su nombre sus apellidos el correo electrónico en caso de que el autor tenga un correo electrónico la afiliación completa que aquí vamos a seleccionar todos los datos que pertenecen a la institución en donde el autor bueno a la cual el autor se encuentra afiliado en este caso únicamente nos muestra Universidad Rodiga y Virgilia en España pero si por ejemplo menciona el departamento la facultad el área de investigación también lo podemos agregar en este recuadro afiliación completa institución recuerden que únicamente vamos a seleccionar el nombre de la institución principal en la que se encuentra afiliado el autor el recuadro institución normalizada en cielo para aquellos editores y revistas que también se encuentran indizados en esta plataforma recuerden que es un dato muy importante para poder generar los XML 100 el país recuerden que es el país al que pertenece la institución siempre vamos a agregar los países desde la barra de herramientas aquí lo podemos buscar o lo podemos teclear con el teclado valga la redundancia con el teclado para ubicarlo más fácil igual podemos agregar una nota de autor para el autor para correspondencia podemos indicar también que es el autor para correspondencia en la barra de herramientas y seleccionar su información de correspondencia igual nos permite agregar el identificador del autor su segunda afiliación en caso de que sea necesario nos permite agregar nuevos autores seleccionando el recuadro autores en la barra de herramientas nos permite agregar un nuevo autor recuerden también que hay un recuadro principal desde el cual nosotros podemos agregar más información que pertenezca a ese recuadro principal por ejemplo dentro del recuadro autores tenemos más recuadros bueno podemos agregar un nuevo recuadro autor para así poder agregar un tercer cuarto quinto autor etcétera dependiendo de la información del artículo afiliación completa su institución y el país como podemos ver hasta aquí es el mismo proceso que existía el mismo proceso que podían que se había venido haciendo desde la versión anterior de marca link lo mismo podemos agregar las fechas del proceso de revisión por pares en estos recuadros que aparecen por default para agregar estas fechas igual podemos ir agregando nuevas fechas dependiendo del artículo que estemos trabajando los resúmenes y las palabras clave como siempre las reconoce automáticamente sin embargo con el nuevas con el asistente nos reconoce automáticamente el contenido el formato del texto que aparezca dentro de los resúmenes si en los resúmenes aparece el texto en cursivas en negritas en ital en subrayado enmarcado lo va a reconocer automáticamente dentro de los resúmenes de esta manera simplemente hay que revisar que se haya hecho el reconocimiento correcto de los resúmenes con sus idiomas correspondientes y que aparezcan todos los resúmenes del artículo bueno el resumen original con todas sus traducciones a un idioma lo mismo lo mismo con las palabras clave debemos revisar que se hayan reconocido todas junto con el resto de los idiomas del artículo el DOI marca link ya lo reconoce automáticamente simplemente podemos revisar que se haya reconocido correctamente que haya respetado la estructura del DOI el código del DOI y además dentro de la pestaña datos del artículo nos permite agregar el resto de etiquetas que siempre habían existido por ejemplo un artículo relacionado enlaces alternativos aquí por ejemplo podemos agregar la dirección URL del artículo bueno la dirección de la página web del artículo bueno la dirección del artículo en la página web de la revista financiamientos que bueno este artículo tiene financiamientos lo podemos agregar normal como nos permitía hacerlo antes del asistente agregando la fuente el número de contrato y el beneficiario en este caso podemos como no nos indica quien de los autores fue el beneficiario podemos agregar el nombre de la investigación en este caso es el título del artículo recuerden también que debemos seleccionar siempre el tipo de financiamiento aquí podemos estos son los tres tipos de financiamiento que nos permite seleccionar podemos agregar por ejemplo un contrato ya que nos indica el número de contrato datos del artículo también podemos agregar por último información adicional como puede ser el cómo citar conflictos de intereses toda aquella información que no pertenezca al cuerpo del documento a ninguna de las secciones del cuerpo del documento lo podemos agregar como información adicional una vez que terminamos con datos del artículo podemos guardar y pasar a las referencias y los apéndices en donde vamos a comenzar a trabajar con el asistente de referencias seleccionamos la pestaña y nos pregunta si deseamos utilizar el asistente es un proceso muy sencillo en realidad de utilizar y nos da la bienvenida y nos pregunta si queremos utilizar seleccionamos aceptar y vamos a identificar la fuente y el tipo de publicación de cada referencia con las normas de citación APA bueno con las revistas que utilizan la norma APA el asistente va a reconocer automáticamente la fuente y el tipo de publicación el mismo asistente bueno el asistente funciona también para las demás normas de citación que utilice la revista por ejemplo NLM Vancouver Chicago etcétera pero no va a reconocer precisamente la fuente ni el tipo de referencia ustedes pueden seleccionar nuevamente la fuente para cada una de las referencias así como el tipo de publicación en el caso de APA simplemente hay que revisar que haya reconocido correctamente la fuente y el tipo de publicación y así debemos revisar cada una de las referencias aquí por ejemplo no reconoció el tipo de publicación tenemos un libro siempre debemos revisar que se haya reconocido correctamente la fuente completa que no tenga datos extra y de esta manera podemos ir revisando cada una de las referencias como pueden ver a diferencia del proceso anterior pues ya es un proceso mucho más sencillo en donde podemos ir seleccionando cada una de las referencias aquí tenemos por ejemplo una tesis y el marcador reconoció tesis doctoral como si fuera parte de la en este caso podemos volver a seleccionar la fuente y desaparece ese aquí tenemos otro libro una dirección web y aquí terminamos con las referencias cuando seleccionemos finalizar nos muestra ya la pestaña referencias reconoce automáticamente el título de la bibliografía y como siempre lo ha hecho separa automáticamente individualmente cada referencia por separado de todas maneras a pesar de haber usado el asistente debemos revisar que haya reconocido correctamente los nombres de los autores el año de publicación y la fuente de la diferencia para las demás normas de citación que no son APA marca link va a seguir reconociendo el nombre de los autores y el año de publicación dependiendo del año solamente podemos en esos casos podemos utilizar el asistente para identificar la fuente y el tipo de publicación para todas las referencias debemos revisar que se hayan reconocido completas que haya reconocido los nombres de los autores del año de publicación la fuente y el tipo de publicación como ya lo revisamos no es necesario que lo volvamos a revisar otro de los cambios que se implementaron en el asistente es que reconoce automáticamente la institución o los autores institucionales de las referencias en la versión anterior de marca link nosotros debíamos corregir este tipo de situaciones ya que los trataba los reconocía como si fueran nombres de personas en estos casos simplemente hay que revisar que se hayan reconocido correctamente y el formato se mantiene y el formato se mantiene la cursiva agregar los enlaces externos a las direcciones url también reconoce automáticamente los enlaces externos a las direcciones url y agrega automáticamente el recuadro url donde realiza el mismo proceso crear el enlace del hipervínculo a la dirección url de la misma manera si ustedes así lo desean pueden terminar de marcar todos los datos que corresponden a la referencia como pueden ser por ejemplo en esta referencia que es una revista podemos agregar por ejemplo el título del artículo principalmente para aquellas revistas que generan los XML con marca volumen número página inicial y página final y como pueden ver es el mismo proceso que anteriormente simplemente ya no tenemos que seleccionar la fuente y el tipo de publicación además de que podemos agregar el identificador del bien así podemos continuar con cada una de las referencias seleccionando el resto de elementos que tiene cada una de las referencias pero bueno estos son todos los elementos necesarios para las referencias que son los nombres de los autores del año de publicación la fuente y la dirección url en caso de que la referencia tenga una dirección url bien aquí no reconoció las notas sin embargo marca link sigue reconociendo las notas automáticamente aquí por alguna razón no sé por qué no me reconoció las notas pero la sigue reconociendo automáticamente aquí las vamos a agregar el identificador y el contenido de la nota agregamos una nueva nota seleccionamos el icono nota el recuadro notas y agregamos una nueva nota para este artículo únicamente nos hace falta agregar el agradecimiento en la pestaña referencias apéndices podemos agregar este dato bueno por el momento no reconoce el formato del texto cuando nosotros lo seleccionamos desde el html todavía lo tenemos que seleccionar manualmente pero para toda la información que el marcador reconoce automáticamente el texto completo dentro del texto completo los resúmenes las referencias las notas también reconoce automáticamente los formatos únicamente cuando es manual que agregamos la información manual es cuando nosotros debemos seleccionar el formato del texto bien ya que terminamos de revisar los datos de referencias apéndices podemos continuar con el texto completo bueno vamos a guardar como siempre les recomiendo guardar con frecuencia para garantizar no perder ningún trabajo en dado el caso que tengan una falla de conexión a internet una falla de servicio eléctrico cualquiera de esos que pueda ocurrir entonces como les indicaba ya cuando ya habíamos como ya hicimos esa marcación inicial aquí lo único que nos queda es revisar qué trabajo hizo el asistente verificar que los párrafos estén todos bien que la estructura del artículo esté tal cual por ejemplo en el caso de las ecuaciones en esta versión no logramos todavía hacer un reconocimiento de la ecuación pero sí logramos que nos abra un párrafo donde estaría ubicada esta ecuación entonces aquí sencillamente borramos el contenido del párrafo y en el momento que ustedes lo borran pueden fíjense que deseleccione el párrafo lo vuelvo a seleccionar para que me muestre todos los elementos entonces aquí lo único que yo necesitaría hacer es agregar convertir este párrafo normal lo voy a convertir en una ecuación y ya entonces tendría exactamente en el lugar correcto donde va ubicada esta esta ya va que marqué mal esta este identificador con la ecuación entonces marcamos el identificador marcamos recuerda igual que hemos marcado siempre las ecuaciones la imagen si ustedes deciden que las ecuaciones las están marcando como imágenes si deciden que la van a marcar usando el editor de ecuaciones de marcalib eso sigue siendo exactamente igual yo aquí por razones de bueno de tiempo y de hacerlo más sencillo no estamos ahorita probando esto estamos probando el asistente pues voy a subir todo el contenido del artículo como una imagen si quisiera marcarla también con el asistente pues sencillamente lo puedo hacer utilizando como no lo voy a usar luego cierro recuerden que si olvido cerrarlo no importa en el momento de finalizar me va a indicar que me hace falta quitar ese elemento continúo buscando fíjense que aquí tengo una ecuación en párrafo igual puedo hacer lo mismo agregar la ecuación ya sea como una imagen o marcarla puedo hacerla de estas dos maneras vamos a hacer esta mejor usando el asistente para mostrar que funciona de las dos maneras vamos a agregar la ecuación en párrafo la voy a marcar me abre el asistente o el marcador de ecuaciones que ustedes ya conocen lo voy a mostrar rápidamente ahí el paréntesis lo tenía era la raíz recuerden que aquí debemos mover eliminar este cuadro creo que era la raíz de a menos b la fórmula ya voy perdón voy más rápido de lo que me muestra inserto la ecuación y ya pues tendríamos la ecuación en párrafo seguimos verificando por ejemplo otro aspecto que tenemos es que las citas textuales tampoco todavía no las reconoce como cita textual entonces el mismo procedimiento con la ecuación borro el contenido del párrafo lo deselecciono lo vuelvo a seleccionar para que me aparezcan los elementos y convierto ese párrafo en una cita textual y tengo que hacer esta marcación sí manualmente como les indicó Dani si en dado caso aquí existiera inclusiva negrita pues eso sí tengo que hacerlo porque esta selección manual sigue siendo como la hacía marca LIC en su versión anterior entonces por eso los formatos si necesitamos ir los agregando lo mismo ocurre con las listas fíjense que las listas me las está reconociendo como párrafos normales entonces igual este no lo voy a usar voy a usar el primer elemento para convertirlo en una lista hago exactamente el mismo procedimiento que ya hice lo borro deselecciono vuelvo a seleccionar y lo convierto en una lista y lo marco como ya nosotros estamos habituados a marcar el tipo de listas una lista numerada y agrego los elementos que sean necesarios ok voy a ir guardando siempre voy guardando a medida que vamos trabajando pasamos a la siguiente sección igual con las tablas aquí fíjense que por menos en este caso el asistente me reconoce la tabla con su identificador y su título pero me creó este párrafo anterior donde está identificando el contenido del identificador y el título de la tabla con un párrafo esto no es correcto no lo necesito entonces sencillamente lo voy a quitar y me quedo con el elemento tabla que tiene su identificador su título tiene tabla marcable igual este ya ustedes han visto que lo hemos usado la puedo también subir como imagen o quitarlo recuerden que las tablas las puedo marcar solo de forma marcable solo como imagen o usando los dos elementos marcable e imagen puede usarlo de las dos maneras este esta la voy a eliminar no lo voy a marcar sino solo como tabla marcable me faltaría marcar la fuente y las notas las notas de las tablas las reconoce automáticamente aunque aquí observo que el signo de menor que no lo reconoció entonces sencillamente vuelvo a marcar ese contenido para que esté correcto si vemos aquí nuevamente todo lo que es las notas y tablas y la nota y fuente de las tablas me las está reconociendo como párrafos eso no es correcto sencillamente lo que hago es quitar o sea la revisión del texto consiste en ir observando que hizo el asistente y nosotros ir corrigiendo en caso de que sea necesario lo que no haya hecho de forma correcta por ejemplo esta tabla la tenemos aquí como tabla marcable y como imagen estos son ejemplos que siempre damos en nuestras capacitaciones de las diferentes formas que existen para marcar las tablas ya sea de una de otra o las dos entonces bueno voy a respetar eso que tenemos allí para que mantengamos el orden de lo que estamos haciendo marco la fuente esta nota por ejemplo no tiene esta tabla perdón no tiene notas ya este párrafo que me identificó aparte un párrafo fuera de la tabla con la información de la fuente no es lo correcto sencillamente lo quito continuamos revisando nos encontramos aquí con una figura en este caso nos reconoció el elemento figura su identificador su título solamente nos faltaría confirmar que está todo bien por ejemplo observo que el signo de igual no lo reconoció entonces sencillamente vuelvo a marcar el título rápidamente para corregir esa opción este dato que no está bien marco la fuente y subo la imagen como normalmente lo hacemos subimos las imágenes la inserto y continúo después veo que me reconoció el título de la figura y la fuente como párrafos esto no estaría hecho de la forma apropiada la elimino y continúo verificando el contenido párrafos está todo bien hasta el momento y finalizó donde voy a guardar y ya de esta manera nosotros hemos verificado que todo el contenido está estructurado de la forma correcta que es el siguiente paso del asistente es inferir lo que corresponde a las citas ya sea lo que llamamos nosotros enlaces internos y enlaces externos entonces sencillamente debo activar cualquier sección del contenido del artículo y como observan aparece un ícono de inferencia de citas el cual me va a abrir la segunda parte del asistente de texto que me indica qué es lo que debo hacer me da unas instrucciones debo guardar asegurarme que los formatos que yo quería que existieran estuvieran en el html verificar que las citas se cumplan según la norma de citación o sea que se respete la forma como APA o cualquier otra norma indica que se deben citar las referencias y las tablas las figuras en el caso de las direcciones url recuerden que para el JATS para seguir el estándar JATS nos pide que las direcciones url ya sea en el texto como en las referencias tengan un formato completo es decir no voy a si yo estoy citando a la UNESCO lo voy a poner www.unesco.org tengo que poner desde el prefijo de la dirección url es decir http dos puntos barra barra www unesco o sea lo correcto en una dirección url es que esté citada completa si usted ha hecho enlaces internos antes de aplicar el asistente pues se los va a eliminar por lo tanto no recomendamos pues es hacer como un doble trabajo hacer los enlaces internos primero y luego usar el asistente pues va a perder ese trabajo porque el asistente como empieza desde cero y va a eliminar eso que usted había realizado entonces no vale la pena sino sencillamente usar el asistente y luego verificar si hace falta algo que el asistente no hizo entonces completar presionamos el botón aceptar perdón es que aquí no lo veo y observamos ya que todo lo que son las citas están referenciadas si esta por ejemplo esta no era una cita era un llamado a otra información como vemos lo que debemos es verificar que todas estas citas fíjense tanto de las referencias como de los llamados a las notas ya las tenemos fíjense que el 1 del llamado a la nota o el 2 del llamado a la nota 2 mantiene su formato de superíndice que otra que otra información aquí puedo mostrarles que se haya referido a los llamados a las tablas o a las ecuaciones o a las figuras voy a bajar a donde está aquí está el llamado a la tabla 1 puede ocurrir que a veces que yo lo he probado también funciona de esta manera aunque bueno les recomiendo hacer el paso que nosotros hicimos es verificar y subir las imágenes si usted no sube las imágenes antes de aplicar el asistente de inferencia de citas lo que va a ocurrir es que aquí le va a decir que suba por favor suba la imagen para poder hacer el enlace o sea no va a mostrar porque si usted no ha subido la imagen pues no va a poder ver esa previsualización que mostramos solamente le va a aparecer un mensaje donde indica que por favor suba la imagen para poder hacerlo apenas usted suba la imagen como está hecha bueno aquí no es imagen aquí es la tabla marcable ya sea la imagen o la tabla marcable pues él automáticamente va a actualizar ese enlace o sea también funciona de esa manera aunque pues bueno como recomendación yo prefiero primero subir las imágenes y luego si hacer los llamados a cada una de las tablas o de las imágenes que lo hace pues automáticamente si usted observa que alguna de esos llamados no se hizo alguna cita no se hizo por ejemplo aquí dice tabla 3 pero no tenemos recuerden que este artículo es un artículo de prueba fíjense que también lo tenemos con las figuras ocurre exactamente lo mismo nos hace todos los vínculos entre lo que llamábamos anteriormente enlaces internos bueno este texto no tiene tanto formato pero en caso de existir nos hace nos respeta así como lo vieron en las referencias nos respeta todo lo que es cursiva negritas subrayados vieron que en las notas nos respetan los superíndices o sea todo este formato ya no es como antes que ustedes marcaban el párrafo y tenían que empezar a marcar los formatos usando la barra de formato ya con el asistente estos formatos se mantienen si por casualidad ustedes tienen que hacer un cambio como les indiqué en la lista o en una cita textual ahí si es necesario agregar el formato porque esa mantiene como la versión anterior de marcación manual en la cual no se reconocían pues estos formatos en el no sé si esta cita está pero como por ejemplo si observo que esta no se hizo que es factible que nos pueda ocurrir esta no está pero por ejemplo que puede ser la de Bauden pues sencillamente las podemos seguir insertando manualmente o sea el asistente permite que igual uno siga haciendo un trabajo manual que por supuesto es el de verificación humana que pues inevitablemente siempre va a existir y bueno aquí ya el procedo es exactamente el mismo que anteriormente ya terminamos de marcar las tres páginas del artículo ya guardé voy al paso de finalizar aquí recuerden que marca link hace dos tipos de pueden ocurrir tres cosas una es que hayan errores cuando hay errores estamos obligados a corregirlos para poder generar el XML y los demás productos de la marcación lo segundo que puede ocurrir lo que nos ocurre ahorita que hayan advertencias en este caso podemos continuar significa que una advertencia no impide la generación del XML pero bueno podemos continuar y hacer el proceso final o revisar recuerden que las pestañas donde hay advertencias son las que cambian a color naranja aquí podemos ver cuál es la advertencia que nos está haciendo en este caso nos está indicando que esta referencia no ha sido citada en el Centro de Educación y Tecnología en LACEC pues sencillamente vamos al texto y encontramos dónde está esa cita que es esta y realizar nosotros el enlace manual esto es lo mismo como hemos trabajado hasta ahora en el texto también teníamos unas advertencias en este caso nos indica que la ecuación 1 por ejemplo esta cita al llamado la ecuación 1 no se hizo la podemos nosotros agregar manualmente sin ningún problema guardamos finalizamos y bueno ya aquí sigue el proceso recuerden que para quienes generan los PDFs a partir de Marcalif les va a preguntar con qué diseño quieren generarlo sino con Riga o Opsala no sé cualquiera de los que ustedes decidan y a quienes no generan PDFs a partir de Marcalif no les hace este paso sino directamente empieza el proceso de generación del XML y los demás productos de la marcación esto ya es exactamente igual a lo que ustedes conocen la zona de descarga donde podemos abrir todos los productos de la marcación en este caso yo suelo abrir el visor para como que me sirva como mecanismo de control de calidad de verificar la marcación que hemos realizado y entonces yo puedo aquí verificar si marqué bien todos los autores si los enlaces están correctos los llamados si los hice todos si me faltó alguno toda la verificación normal que hacemos si los tamaños de las imágenes tablas o figuras están bien si se ven bien si están muy grandes o están muy pequeños si podemos modificar es necesario modificar algún tamaño de información que nos esté viendo de forma correcta o sea ya es el proceso normal de control de calidad de lo que es el sistema fíjense por ejemplo lo que les decía una funcionalidad del visor es mostrarle una previsualización de las direcciones url en este caso esta dirección url que aportó el autor de este artículo ya no está disponible cuando ustedes están haciendo utilizando marca link dentro de su proceso editorial ustedes pueden corregir todavía estos errores darse cuenta que esas direcciones ya no deberían haber sido citadas si no están disponibles en la web a esto me refería a muchos editores por cuestiones de tiempo no estaban haciendo estos enlaces entre las citas y las referencias entonces se estaba perdiendo por ejemplo esta funcionalidad del visor si en un párrafo habían llamado a una referencia pues sencillamente quedaba como un texto normal y la persona debía hacer lo que hace pues normalmente ir a la lista de referencias y buscar la referencia de Cook y ver cuál era la referencia si le interesaba en cambio pues con esta manera estamos garantizando que al hacerlo automáticamente pues si vamos a poder mantener estos funcionalidades del visor que bueno que se estaban perdiendo por razones de que bueno de que la marcación estaba llevando más tiempo como ven una capacitación a nosotros normalmente nos tardamos una hora hora y media dos horas explicando la marcación del artículo cuando lo hacíamos todo manualmente ahorita fíjense que haciendo esta explicación más la parte inicial que les dimos todo o sea llevamos apenas una hora y hemos hecho la marcación del artículo como ven pues es mucho más rápido cumplimos con la principal ventaja que era minimizar el tiempo de marcación y mantener sobre todo mantener lo amigable que es la herramienta marca link para el usuario recuerden que nuestro principio siempre en el desarrollo de marca link ha sido mantener una herramienta que sea amigable para el usuario en el cual ustedes no necesiten tener ningún conocimiento técnico del xml de etiquetas de atributos sino que sencillamente ustedes puedan usar una herramienta que con lo básico que ustedes puedan conocer o lo mucho que ustedes conocen de la estructura de un artículo mejor dicho ustedes con eso sea suficiente para poder generar el xml y los demás productos de la marcación por supuesto todo lo demás sigue siendo como ustedes ya lo conocen el piso móvil el iphone el pdf depende si lo generan a partir de marca link o si ustedes lo están subiendo el pdf que ustedes generan como editores aquí recuerden que es la única parte donde pueden descargar el html si ustedes html como muchos lo están haciendo lo quieren descargar y usarlo como una galerada más en sus propios ojs lo pueden hacer por supuesto tenemos lo que llamamos el elemento más importante que podemos tener que es el xml jazz que es la materia prima que nos permite generar y hacer con él todo lo que nosotros hacemos fíjense con esta marcación ustedes están generando este archivo xml que es un archivo técnico lleno de etiquetas de atributos pero lo importante como siempre se los decimos es que este xml tiene identificados todos los elementos del artículo todos completamente todos todos los metadatos a qué revista pertenece el artículo qué es la casa editora títulos autores afiliaciones resumen palabras clave y lo más importante o lo nuevo que tienen estos archivos es la identificación de cada párrafo de cada elemento del contenido del artículo por eso generar un xml jazz bajo el estándar jazz es bastante lleva su tiempo porque estamos identificando absolutamente todos los elementos de un artículo científico y no qué más podemos decir de las referencias o sea las referencias también están por supuesto al final y están completamente identificadas entonces recuerden que el elemento más valioso de esta marcación es el xml jazz y es el que nos permite generar todos estos productos de marcación todo esto visores pdf html y cualquier otro formato que ustedes quieran generar pueden hacerlo a partir de este xml la ventaja que tiene marca link es que ustedes pueden descargar ese xml y utilizarlo además como un mecanismo de preservación digital de la información recuerden que esto es una característica editorial que se está tomando muy en cuenta ustedes como revista si es que qué medidas están tomando para garantizar el contenido de su revista para poder recuperarlo en unos 5 10 20 años sabemos que la mayoría de los editores cuando les hacemos esta pregunta nos dicen no bueno yo utilizo el pdf utilizo un word un design un illustrator pero cuál es el problema de todos estos formatos que todos dependen de software propietario si el día de mañana adobe dice que no va a dar más soporte para pdf no va a generar más rider pues nos queda y puede hacerlo porque es una empresa privada que tiene la libertad de tomar esa decisión pues nos quedamos sin una aplicación para poder abrir o leer esos formatos como lo vieron ahorita el xml bajo el estándar ya es texto lo puedo abrir con un navegador con un editor de texto con cualquier herramienta hasta como lo pueden ver hasta con un navegador entonces esto nos da la garantía de que el contenido además de estar completamente identificado lo cual es muy importante para lo que se está desarrollando actualmente en el mundo que es la web semántica que es darle significado a todos los datos que tenemos publicados en la red además de eso pues también nos da garantía de que podamos recuperar un contenido de nuestros artículos también a partir de marca link es posible generar el xml para cielo ya Dani les explicó que durante la marcación van a encontrar ciertos elementos que son obligatorios para cielo tanto no para redalic por eso lo hemos puesto como una extra pero hay bueno sistemas cielo como Costa Rica Colombia creo que Ecuador no recuerdo ahorita pero son varios los que permiten que se generen los xml a partir de marca link no están obligados a usar la herramienta de cielo de marcación sino pueden utilizar marca link y ya con esto lo que se logra es que ustedes hagan un único proceso de marcación y les sirva para diferentes sistemas como lo hacemos en redalic en redalic si ustedes tienen los xml generados para cielo bajo el estándar de ads ustedes no los pueden enviar y con esto evitan el tener que hacer el trabajo de marcación otra vez recuerden que siempre el objetivo de redalic es facilitarles a ustedes su trabajo como editores y evitar la duplicidad del trabajo que puedan realizar bueno ya con esto nosotros finalizamos no sé si si hay preguntas vale nos va a apoyar con las preguntas que se pudieran haber generado hola buenos días una consulta puntual la enalcita ya se encuentra activa dentro de marcalí Sofía Calle si ya bueno como les decía al principio de la presentación la herramienta que bueno nos hace que este pues de referencia con el texto se encuentra ya en línea o disponible para uso desde ayer la tarde noche pues es que ustedes desde ahora ya pueden utilizar la herramienta o comenzar a marcar con los asistentes les recomendamos como siempre y como nos hicimos las capacitaciones cada tiempo para que corresponde a la la memoria que es y del navegador que estén usando les recordamos que los navegadores bajo los cuales Marcalit está aprobado es Chrome Firefox Mozilla o Safari el que nosotros preferimos recomendar es Chrome bien Marcalit se ha vuelto una herramienta de referencia muy importante para la marcación de XML es posible que la libereen para revistas que no salen pero que quieren llegar allá Oscar bueno la herramienta Marcalit al haber sido desarrollada para las revistas que pertenecen a Redalit pues están de alguna manera vinculadas a la base de datos de Redalit por lo tanto Marcalit como tal no podemos ofrecérsela como una herramienta para cualquier revista ¿por qué? porque como ustedes observan en el XML existen muchos datos que están vinculados a lo que es la información de la revista o sea cuál es la revista su SSN su institución editora país correo o sea es información que proviene de la base de datos de Redalit por tal motivo pues no podríamos ofrecerla como una herramienta general sin embargo Redalit también participa o es mayor precursor de un proyecto que se llama Meli en el cual cualquier revista que cumpla con unos requerimientos básicos pueden ingresar y utilizan también una herramienta de marcación que les permite generar el XML y los demás productos de la marcación que es una prima hermana esa herramienta es prima hermana de Marcalic por lo tanto les recomendaríamos que ingresen hagan búsqueda a este proyecto y vean la posibilidad de que ustedes puedan participar este proyecto por supuesto les está asesorando y ayudando a que su revista mejore su calidad editorial con la finalidad de que pueda en un futuro aplicar o ser evaluada para formar parte de Redalit el proyecto es Amélica es un proyecto de bandera de Redalit por lo tanto esa sería una forma de utilizar una herramienta de marcación muy similar a lo que Marcalic este nuevo asistente reconoce versalitas o sobre versículos ya mencionados actualmente reconoce negritas cursivas o itálicas subíndices superíndices subrayados versalitas estamos en ese proceso de reconocimiento es el único formato en el que todavía estamos trabajando para que lo pueda reconocer en el caso de los archivos complementarios nos podrían explicar cómo utilizarlos por favor me imagino que se refiere a los archivos que se generan los que llamamos los productos de la marcación o sea lo que es la recuerden que a partir del XML nosotros generamos cinco formatos que son los visores esos sí son propios de Redalit es la forma como Redalit muestra la información de su revista de su contenido en Redalit estos no se pueden descargar son como le indico propios de Redalit es el visor para PC el visor para móvil es un visor responsivo que se adapta a las características de los teléfonos inteligentes y tabletas generamos un hip hop que tiene sus características propias de lectura en la cual podemos mejorar la visualización podemos utilizarlo en aplicaciones para personas con discapacidades tienen muchas ventajas el PDF si depende depende si ustedes generan el PDF o utilizan nuestro propio PDF generado a partir de Marcalink y el HTML por supuesto además del XML que es el que les menciono que deberían usar como un mecanismo de preservación digital de sus contenidos ¿cómo los pueden usar? bueno los que pueden descargar que sería el HTML y el PDF dependiendo si lo generan a partir de Marcalink y el hip hop sencillamente los descargan y en el OJS ustedes los pueden agregar si el número ya existe en el OJS ustedes los pueden agregar como una galerada más es decir así como suben un PDF un HTML pueden utilizar los que descargan de nuestra zona de descarga como lo vieron puedes volver a la zona de descarga o de aquí o también de la tabla de contenido también pueden hacer la descarga de estos archivos y los agregan en sus OJS así como suben cualquier otra galerada por supuesto estos productos tienen una marca de agua que indican que han sido generados a partir de Marcalink es lo único que nosotros pedimos que ustedes mantengan en esos formatos de resto ustedes se los pueden llevar pueden editarlos pueden modificarlos nosotros hemos hecho un diseño general pero por supuesto ustedes pueden personalizarlo agregar la información que ustedes quieran cambiarle los colores o sea ustedes pueden hacerle alguna edición siempre y cuando mantengan los créditos que indican que estos fueron generados con tecnología redaí muy bien ¿han podido comprobar si el XML y el texto es compatible con Cielo? bueno el XML Jax no es que sea compatible con ningún sistema en particular el XML es un formato de marcación que tiene una estructura de etiquetas y atributos el Jax es un estándar bajo el cual nos regimos es un estándar desarrollado por la biblioteca de medicina en los Estados Unidos se convirtió en estándar porque el aniso lo certificó se supone que todos los que usamos ese estándar o generamos XML bajo ese estándar respetamos lo que el estándar nos está indicando respetamos esos XML pasan los validadores del XML que existen tanto del aniso como una iniciativa como el Jax for Use se supone que si todos estamos bajo esos estándares pues esos XML van a ser de alguna manera compatibles ¿qué es lo que puede ocurrir? el estándar tiene 263 etiquetas para identificar contenido de un artículo científico específicamente no necesariamente pues todos los sistemas que usemos vamos a usar exactamente las mismas etiquetas y las vamos a usar exactamente de la misma forma con los mismos atributos esto es lo que hace que indiquemos que por ejemplo Redalik tiene su esquema de etiquetas es decir estableció de ese estándar cuáles etiquetas va a usar y cómo las va a usar lo mismo ha hecho Cielo estableció su propio esquema de etiquetas ¿qué es lo que ocurre? que quizás una etiqueta no es usada exactamente de la misma forma es decir no tiene los mismos atributos entonces cuando nosotros hablamos de que a partir de esta marcación generamos el XML para Cielo significa que estamos tomando los lineamientos del esquema de etiquetas de Cielo y generamos el XML bajo esos lineamientos es decir cómo ellos decidieron usar el estándar y cuando generamos nuestro XML lo generamos bajo el estándar y además siguiendo la recomendación de TIAFORIUS entonces cuando ustedes ven estos dos XML no son exactamente iguales por las razones que les indico pero por supuesto que son compatibles porque están hechos bajo el mismo estándar entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando ustedes nos envían XML marcados con la herramienta de Cielo nosotros hacemos esas pequeñas adaptaciones que son pocas que no son gran cosa tampoco son pocas las adaptamos a nuestros XML y los usamos así como Marcalic a partir de la marcación siguiendo el esquema de Cielo genera XML con esos lineamientos entonces compatibilidad siempre va a existir estamos bajo el mismo estamos generando XML ahora que sean idénticos eso sí es lo que no podemos garantizar porque bueno no hay un acuerdo de trabajo en ese punto de vista entre Regalic y Cielo muy bien ¿qué pasa con las revistas que usan un formato de citación Marcalic bueno como le decía cuando estábamos utilizando el asistente de referencias Marcalic va a seguir respetando la inferencia de nombre de los autores el año de publicación simplemente para todas aquellas revistas que no utilicen la norma APA con el asistente les va a permitir seleccionar la fuente y el tipo de publicación para cada una de las referencias respetando el resto de la inferencia que ya hacía la antigua versión de Marcalic simplemente que ahora ustedes van a poder seleccionar la fuente desde el recuadro del asistente la fuente y el tipo de publicación tal vez Marcalic ya no reconozca de la misma manera la fuente como lo hace con la norma APA pero ustedes pueden seguir seleccionando la fuente manualmente utilizando el asistente que bueno al menos para mí me parece que es un método mucho más sencillo que seleccionar entre todos los recuadros el recuadro fuente y el tipo de publicación además que va a seguir igual en las referencias va a respetar el formato que aparezca en la bibliografía cursivas negrita subrayados índices superíndices y los hipervínculos a las direcciones web si o sea no queríamos demorar más tiempo el lanzamiento de esta inferencia que llevamos trabajando bastante tiempo porque pues queremos que funcione bien entonces si seguíamos tratando de hacerlo ya para todas las normas pues entonces íbamos a retrasar esta deuda pendiente que teníamos de hacer un cambio sustancial de marcalib y mejorar y reducir sustancialmente los tiempos de marcación entonces no quisimos demorarlo más por supuesto las siguientes versiones van a seguir en función de esto de ir agregando mejorando el asistente de inferencias para el resto de las normas y sobre todo lo más importante es en la citación porque sabemos que tenemos normas como la NLM que citan usando números no apellido año como normalmente lo hacen la mayoría de las normas de citación que tenemos en marcalib entonces bueno esto es parte del proceso de mejora que siempre saben que nosotros siempre sacamos marcalib y a partir de allí seguimos haciendo constantes mejoras por supuesto esto va a ocurrir con el asistente ¿cuál es el tiempo estimado que se ahorra con el uso del asistente? ¿qué hemos determinado? hemos determinado yo diría en las pruebas que yo he hecho y lo que nos indicó todo el grupo de marcación interna de Redalí yo creo que es una reducción del 50% prácticamente el 50% del tiempo o sea si usted tomaba dos horas en hacer una marcación puede reducirlo hasta en una hora es bastante porque es que una de las cosas que más tiempo nos llevaba a hacer la marcación completa era todo lo que corresponde a enlaces citas y la marcación de las referencias entonces por supuesto si usted mantiene una marcación completa en todos los datos de la referencia ya además de lo que hace actualmente que es autores, año, fuente y tipo de publicación si usted a esto quiere marcar todo pues quizás no vea una reducción del 50% porque va a tener que seguir marcando este resto de datos manualmente pero si usted hace esa marcación como de la forma como Redalic les recomienda pues si va a haber una yo calculo que el 50% es la reducción del tiempo por supuesto también depende mucho que respeten los lineamientos de las normas de citación si usted indica que utiliza una norma de citación APA debe exigirle a sus autores o ustedes dentro de su proceso editorial verificar que realmente la norma se esté cumpliendo porque pues en eso nos basamos nos basamos en los lineamientos de las normas para poder hacer inferencias ok he identificado que muchos autores ponen llamados de notas dentro de las tablas o imágenes ¿cómo hago el relato interno en este caso? bueno cuando usted tiene la tabla en el HTML que la creó con la herramienta de tablas de Word por ejemplo le permite importar la tabla a marca link en estos casos el proceso es muy similar es prácticamente el mismo que crear los enlaces internos por ejemplo te lo muestro o sea para que ustedes puedan hacer un enlace interno desde una tabla tienen que marcar la tabla de forma detallada es decir con lo que nosotros el cuadro que aparece que dice tabla marcada ¿por qué? porque esa es la única manera que el texto que está dentro de una tabla sea editable o sea puede usted tener acceso a cada elemento de la tabla si usted marca la tabla como ocurre con las figuras que la única forma de marcar la figura es como una imagen este proceso no lo va a poder hacer o sea no va a poder tener acceso dentro de una imagen no puede tener acceso al contenido para poder identificar y hacer el enlace interno dentro de la tabla entonces esa es la restricción que existe si usted maneja sus tablas y las figuras no hay otra forma de hacerlo como imagen pues no va a poder hacer los enlaces internos a las notas pero si usted maneja su tabla de forma utilizando este elemento que está visualizando ahorita de tabla marcable pues allí si va a poder hacer el vínculo o enlace al enlace interno ok tenemos una última pregunta por cuestiones de tiempo el resto las vamos a contestar en el chat quiero confirmar que no es necesario marcar preferencia por referencia sino solo revisar que todo se haya marcado bien es correcto sí bueno utilizando el asistente es correcto que de hecho esto no se los habíamos mencionado pero pueden acceder al asistente en cualquier momento incluso si ya realizaron la marcación del artículo completo pueden seleccionar el recuadro de referencias y del lado derecho aparece post inferencia de referencias el proceso es el mismo aquí va a mantener el proceso o la rectificación que había hecho previamente pero simplemente hay que revisar en el asistente la fuente que se haya reconocido correctamente y el tipo de publicación para cada una de las referencias o sea ni usando ningún sistema avanzado de inteligencia artificial para reconocimiento de texto ni usando lo más sofisticada tecnología que ustedes puedan hacer no nos podemos confiar nunca al 100% de un reconocimiento automático siempre tiene que haber el factor humano de revisión y eso es lo que estamos haciendo cuando el asistente se inicia ustedes lo que van a revisar lo que él reconoció si está bien es sencillamente decir siguiente 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 si no está bien pues tienen la posibilidad de corregir pero hasta ahora a menos que utilicemos un sistema sofisticado de inteligencia artificial y creo que igual así hay que entrenarlo igual así hay que revisar siempre va a existir la necesidad de hacer una revisión humana que finalmente somos los que damos la en la definitiva la el dictamen final de que esa información ha sido inferida correctamente de esto no nos vamos a poder escapar en ningún sistema de inferencias bueno con esto finalizamos como les indicó Vanessa las preguntas que no hayamos podido contestar por razones de tiempo las vamos a contestar a través de directamente a través del chat o de las preguntas bueno nosotros nos comprometemos como siempre a seguir ofreciéndole a través de Redalic unas mejoras en nuestro sistema de marcación estamos abiertos a escuchar cualquier sugerencia mejora que ustedes puedan como usuarios al fin y al cabo ustedes son los usuarios de esta herramienta nosotros siempre y de hecho tomamos en cuenta muchas de sus sugerencias para este diseño que hemos hecho nosotros siempre tenemos el compromiso de seguir mejorando la herramienta de seguir trabajando para que ustedes puedan tener una herramienta que funcione lo mejor posible les optimice sus tiempos optimice sus procesos y por supuesto que sea de calidad bueno para mí ha sido un placer presentarme esta herramienta este desarrollo que nos ha llevado bastante tiempo y esfuerzo por parte pero esperamos que ustedes lo reciban y lo puedan utilizar y vean los frutos de ese trabajo bueno les agradecemos mucho que hayan asistido a esta pequeña presentación igual les recordamos que cualquier duda o cuestión que les surja durante el proceso o que tengan dudas sobre el proceso de marcación nos pueden contactar a través del correo editores arroba rebeli punto org donde bueno vamos a hacer lo posible para contestarles de la mejor manera la manera más precisa para que puedan resolver todas sus cuestiones eso es todo hasta luego bueno pues sería todo que tengan una excelente tarde hasta luego y Gracias por ver el video